La administración capitalina buscará reordenar los comercios en vía pública como el tianguis de Santa Cruz-Mellewalco, en Iztapalapa pues. Entonces, aunque los vendedores hacen uso de estos espacios y no pagan impuestos, dentro de esta estrategia no está la de cobrarle sino la de acabar con la corrupción, declaró Claudia Seinbaum, jefa de gobierno. A partir de la próxima semana, este famoso tianguis se reubicará en dos partes tras 40 años de asentarse el mismo lugar. Quienes venden mercancía catalogada como Bazar desarrollarán su actividad en Ege 6 Sur, al costado de la reja exterior del ala norte del parque. Cuitlahuac, cambiarán el rostro de Cetram Indios Verdes mientras que los que ofrecen mercancía de abasto, lo harán en la avenida Santa Cruz, entre la calle Genaro Estrada y la avenida Gelatao. La mandataria capitalina fue interceptada por los comerciantes inconformes. Con esta reubicación y frente a Palacio Nacional les comentó que los escucharán. Más tarde en conferencia de prensa dijo que el tianguis es quizá uno de los más grandes de la ciudad y quien se dedicó a convencer a los comerciantes fue la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada. Brugada declaró que estos cambios ayudarán a todas las personas de Santa Cruz a integrar distintas soluciones a los problemas que ahí se presentan, como la reconstrucción de viviendas y la sustitución de redes de agua, drenaje y reparación de la carpeta asfáltica. A partir de ahora inicia una nueva etapa. Para todos, para un comercio popular fortalecido y seguro y también para los habitantes de Santa Cruz, declaró. Santa Cruz, me llegó al co-cuenta con 5.000 comerciantes, y es uno de los 363 tianguis de Iztapalapa. ¡Suscríbete al canal!